Esos son los juegos de ellos Míralo, picheo cerca, yo ni swing, porque ellos soltan el control Cómo no tiene ese picheo tan lejos, si lo dejo bien Viene a Rona la cuña atrás, vamos Míralo ahí Yo no lo dije que lo iba a hacer swing Ahora vamos a cuña, doble play